Hola, soy Rebeca y esto es Entrena como un Profesional. Hoy les traemos desde Veracruz un deporte súper lindo para hacer en este tiempo de verano en familia. ¿Ok? Es el SOP con la gente de SOP Republic. Le vamos a dar tres tips súper indispensables que necesitan saber para practicar esta disciplina. Cuéntame Pedro, el tips número uno. Lo básico es conocer nuestro equipo que es el remo y la tabla. Las cuatro partes de la tabla son la punta que es nuestra nariz que nos indica a donde vamos a ir. La dos es la cola donde va colocado el lift. La tercera parte de la tabla es donde está la quilla que ayuda al balance. Y la cuarta es el centro medio donde va a ir posicionado nuestro cuerpo. El tips número dos es la técnica de remo. Siempre el remo tiene que estar colocado a nuestra derecha. Como ahí lo pueden ver exactamente. Ahora os hacemos lo que se llama un jaca hawaiano. Un jaca hawaiano. Exacto. Y donde termina nuestro dedo menique es donde va a terminar de ajustar el remo. Ok. O sea que ahí estoy perfecta. Lista. Y el tips número tres, el posicionamiento de nuestro cuerpo en la tabla. Estamos en Sport Windows y esto fue... ¡Escreta con Profesión!